¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Las chivas rayadas del Guadalajara pierden lo invicto, pero después de una empatitis consumada, el gol que falla Oribe Peralta marca el destino y el equipo de chivas termina cayendo frente a los Tigres con un doblete de guiñac y pone al Guadalajara a pensar de qué hacer para que a final de cuentas con la inversión multimillonaria que hicieron pueda salir adelante. Aplaudo a Peláez, aplaudo a Atena, aplaudo a Oribe, aplaudo a Molina, que dan la cara y no se esconden como avestruces ante esta derrota del conjunto del Chiverío. ¿Pero qué me dice usted de Cruz Azul? Un Cruz Azul que termina derrotando al Pachuca por marcador de tres goles por uno. Segundo gol del Chaquito Santiago Jiménez y Cruz Azul parece levantarse de su letargo y es que ya en el partido que le había empatado Toluca había demostrado algunas hechuras importantes. También, y hay que decirlo, el equipo de León de Nacho Ambriz es el equipo que mejor viene jugando al fútbol. León hizo cera y pavilo de unos rayados de Monterrey que tan solo tienen dos puntos y que la campeonitis hasta ahora le pegó. El equipo de Toluca viene haciendo bien las cosas bajo el mando de el Chepo de la Torre y malo el debut del Atlas de Rafa Puente Jr. cayendo frente al equipo de Monarcas Morelia con el concierto del Maguito Valdivia. Pero quien merece todo el aplauso con bombo y platillo es el Puma de Miguel González Michel. Pumas golea al Atlético San Luis cuatro goles por cero y así el conjunto Puma está en lo alto y está jugando muy bien al fútbol con un par de goles que anota el paraguayo Carlos González que continúa siendo garantía absoluta con este equipo. El equipo de Santos logró empatar a dos goles en su compromiso de esta semana y las cosas no le marchan del todo bien. La palabra fracaso es una palabra muy fuerte pero fracasó la selección de fútbol femenil de México quedando eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estados Unidos las derrotó claramente y tal vez la cabeza de Christopher Cuellar ha quedado bailando después de este resultado. La chichuaramanía está en pleno en Los Ángeles, California. Entrenamiento a puerta abierta en el Dignity Health Park y aplausos para Javier Hernández que todavía no puede trabajar al parejo del resto del equipo a raíz de que su visa todavía no ha salido y ya sabemos que esto es un punto importante a respetar. Y bueno, la secuela que nos dejó el Super Bowl, el desfile de héroes que tuvieron el conjunto de los jefes de Kansas City recibidos por su afición y Patrick Mahomes que cumplió un sueño de niño estando en Disneylandia en Orlando, valuado como el más valioso del supertazón y vitoreado en Orlando. Ya se viene la pelea de Wilder, el tremendo campeón mundial de peso completo frente a Fury y se vienen muchas emociones más en el mundo del boxeo. Un abrazo virtual a través del ángel metropolitano.